Vale, pues ya tenemos el icono más 90, por favor, sácame algo bueno. Yo no prometo nada. No, dale. Nunca saco nada bueno. Vale, yo me voy a dar la vuelta. ¿A qué le doy atrás o...? Sí, en el menú, amor. Yo me doy la vuelta, ¿eh? Vale, date la vuelta. El icono, ¿eh? Vale. Dale, abre, abre, y vete más para allá atrás. Porque, coño, lo miro, lo miro, va. ¡No, no mides! ¿No mides? Es que me va a tocar una mierda. Que no mides. Venga, no miro. Yo te miro a ti. ¡Ay, las gafas, las gafas! ¡Lo veo! ¡Ay, yo no veo nada! No sé si es bueno. No lo sé. ¡Oh! ¡Caca! Tienes 5 esquí y 5 piernas malas. ¡Ah, qué bien! ¡Oh! ¡Caca! ¿Cómo no vas a saber si Caca es bueno? No lo sé. Encima es del nuevo evento de los Fud Verde. ¡Qué bien! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Está súper bien! Creo que cuesta como un millón y medio, dos millones. Yo creo que es la primera vez que te saco algo bueno a tiempo. ¡Shuuu! ¡Shuuu! ¡Fuuu! 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 ¡Gracias!